Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto poder acompañarlos aquí en Telediario Vespertino en este viernes. Iniciamos ya el fin de semana y vamos con los detalles. Primero que nada, para este viernes, para que considere en sus actividades en esta tarde. Por supuesto, recuerde, hay que tratar de mantenernos en casa, pero si tiene alguna actividad por ahí al aire libre, la puede hacer con confianza. Esperamos un cielo despejado, 23 grados la temperatura, 24 si acaso, agradable. Eso sí, un ambiente seco. Nada más considere que por la noche vuelve a refrescar. Esperamos una temperatura de 16 grados durante las últimas horas de la jornada. Para mañana sábado, mínima de 11, máxima de 25, ausencia de nubosidad. El domingo 14 de mínima, 27 de máxima, tiende a aumentar un poquito más. Y por ahí de lunes, con algo de viento, de nuevo iniciamos jornada con 14, pero la máxima ya no aumenta mucho. Esperamos un valor de 22 grados, martes y miércoles, mínimas de 11 a 13 y máximas de 23. Hasta el momento con ausencia de nubosidad, así es que prácticamente así le damos la bienvenida también al mes de noviembre, con mañanas moderadamente frías, tardes templadas, hasta el momento ambiente seco y descartada la precipitación. Este es el reporte, cuídese mucho y yo le deseo que tenga buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.